No se va a escuchar, me lo tienes que decir a mí. Le vamos a ceder el poder para que haga todo su saludo. Hola, un saludo para toda la gente que está ahí mirando en la casa porque el Party Happy está muy bueno, lo malo es que hay muchas unicornias que solo vienen a ver a Soda, pero no importa. Soda, Soda. Ya, bueno, eso va. Gracias por cederme el poder. Ella no quiere hablar. Gracias, adiós. Él parece que va a terminar quitando mi trabajo con esa energía, así como ¡Oh, entonces nos pegamos aquí! No, así no se puede. Toma. Entonces yo renuncio en estos momentos porque me acaban de quitar el trabajo y te lo dejo a ti. Adiós. Bueno, hola, soy un empleado nuevo. Yo no sé qué tengo que hacer, así que vamos a entrevistar a la gente por aquí. Hola, chiquillas, ¿cómo lo están pasando aquí en el evento? Bien, tranquilo. ¿Han vendido harto? Sí, harto. Que vengan más. Que vengan, que lo estamos esperando. Oye, ¿y la gente qué tal? ¿Harto otaku? Harto otaku, pero aquí la SEMA ha pedido lo que quieran. ¡Oh, bueno, bueno, bueno! Ya, bueno, yo dejo a la niña que le voy a quitar el trabajo de verdad. Yo la dejo, yo la dejo, yo la dejo. Nos vemos. Adiós. Agrédenme a Facebook, a toda la gente que está ahí mirándome. Claudio Vergara con K. Chao. ¿Me devolvió el trabajo? Bueno, adiós. Esta parte no la van a poner. Todo lo que diga él va a ir borrado. Así que no importa. Está bien, está bien. ¿Editado aquí? Está bien. Adiós.